De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer A Dios le pido que tú seas mi compañera Y que nos hagas felices a los dos Y ya cuando estemos juntitos allá en la iglesia Allá en la iglesia te voy a coronar Ay chaparrita no me tengas desconfianza Que si Dios quiere no más tuyo he de ser Dentro de poco tú serás mi linda esposa Solo la muerte nos podrá separar